De la compañía que te da exclusivas de secuelas de shooters, y shooters, y shooters, y otras categorías, pero shooters cada vez que respiras, y la misma compañía que te da un Netflix de los videojuegos por solo $139 pesos al mes, llega la nueva Gamecube Series X de Nintendo. ¿Nintendo? ¿Cuál Nintendo? Habíamos quedado que era de Xbox. ¡Xbox! Chale, ya la cagué, ¿verdad? La guerra de compañías empieza, y Kenny Rips está listo. ¡Por Dios, qué hombre tan sensual! El mayor honor que me ha dado es dejarme servirles a la gente indefensa de MetroCiudad, que al final de cada día, bueno, con frecuencia me pregunto, ¿qué sería de mí sin ustedes? ¡Y yo a ti, ciudadano promedio! Este sí es el hombre que nos baja la autoestima. Xbox Series X es la nueva consola traída por Microsoft, que le hará competencia a la PlayStation 5. Con un gran procesador que merece no solo tener los juegos de FIFA y Fortnite, pero seguramente los morros mecos la utilizarán para eso. Los jugadores de FIFA podrán ver el balón más realista de la historia, esperando a que algo cambie cuando compran un FIFA. Innovador XD Creo que no se habla mucho del tamaño que tendrá la consola, así que a continuación veremos una representación en 3D, hecha por nuestro amigo, el Jesus. Vemos ahora cómo hace magia cortando la cartulina sin utilizar tijeras. ¡Todo un crack! Empieza a unir cada pestaña con un pegamento que no nos patrocina. Aprovecha el Jesus para darle un saludo a su amigo, Francisco Gerlo. Un saludo amigo Paco Ger... No me engañarás, Jesus. Y aquí tenemos el tamaño de la nueva Xbox Series X. Espera, aún no está listo. Así está mucho mejor, el cual tendrá de base 15.1 centímetros por lo mismo, porque la base es un cuadrado y 30 centímetros de altura, lo que equivale a casi una figura de Spider-Man. Ahora, Xbox se mantendrá fuera del 17% más de IVA, porque nos consienten como jugadores pobres. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. ¿Soy el único que espera otro juego de Star Wars donde no venderá nada? Gracias por ver este video. Ahora vamos a la sección de los comentarios. C-90, llegando a la party en un C-90. Esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo, la papá y a la mamá y hacer travesuras sin parar. ¡Viva el perico! Jesús Adrián, di que me extrañas. J-S, 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 J... Hola, te extraño. Amigo, ven, te invito a una copa. Me gustas mucho. Siempre me has gustado. Algo que él nunca me dirá. Yo ya te lo dije. Nos vemos en el próximo video. Y deja en los comentarios qué quieres que diga con mi suculenta voz. ¡Gracias, J-S, J-S, J-S! Métro. ¡Gracias! Métro. Métro. Másicia